Que se siente ser, Chapulí, Mandín, eso es más probable, casi no hay de esos, menos aquí en la banda. Que se siente ser, feliz. Solamente cuando tomas, no llenar ese vacío, porque únicamente no, por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido así, lo que quiero, lo consigo. A tu nombre eso me compa, porque no diré con otras, y tú soñarás conmigo. Te lo dije corazón, quien láctima este cabrón, quien proquiere de su castigo. Dime cómo quiere la gente, que por más que llores. Dime cómo quiere la gente, que por más que llores. La verdad, por haberte conocido. Dime cómo quiere la gente, que por más que llores. Dime cómo quiere la gente, que por más que llores. Dime cómo quiere la gente, que por más que llores. En dólares. Te lo doy en efectivo. De menos tiempo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no. Ay, hay algo, chichín Maue. Mano de paulo para la gente y al final. OK, me siento mucho. No, vio. Dime cómo quieres que te suplique Que por más que llores y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y que se escuche Vete porque causas venas Creo que en realidad tienes Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Y ya se decidió Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo La noche de donde se encontró Un tiempo asomando cariño Y les contaste en la letra Trigo blanca con comida El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Para mi albista y todo escorrido Se me ha ocurrido en el aire Se me ha ocurrido en el aire Pero un poco vale Estres días cuando me tristes Maldito terminé Cuánto más requerí un pretexto Cuánto más requerí un pretexto Y contigo Y contigo no encontré Y la verdad sí me ha ocurrido en el aire La verdad sí se sabía Y este pinche grito mexicano Que no tengo Perdóname, perdóname, perdóname Pero no más lo pensé Perdóname, perdóname, perdóname Sé que el alcohol me hace raro Pero ya lo perdoné Tres días son tuve triste Marejito te olvidé Cuanto marcaré un pretexto Cuanto marcaré un pretexto Y contigo yo lo encontré Y esta niña que era Porque me hice mis amigos ¡Copa Néstor! ¡Vamos a escorta! ¡Déjame, perdóname! ¡Déjame, perdóname! ¡Déjame! ¡Déjame, perdóname! ¡Suscríbete al canal!